Vamos a enviarles esta melodía para toda la raza del Facebook que nos está viendo. Vamos a tratar de enviarles esta melodía un poquito despacito, ¿verdad? Porque si hacemos muchos ruidos vienen y nos callan, ¿verdad? Aquí estamos en el hotel desde Miami. Cómo no, también queremos darle un saludo para las Ramoncitas. Un saludote de los amigos de Ramones de Nuevo León. También para Midland, Udesa, que vamos a estar por ahí el 8 de octubre con... Noviembre. De noviembre, perdón. Vamos a estar con... El grupo Laberinto. El grupo Laberinto. En la Hacienda, claro que sí. En la Hacienda. Más y más, esto es melodía de las canciones de antaño para todos ustedes. Algo, un oro molido, ¿verdad? Claro que sí. Para todos ustedes. Vamos a ver si se acuerdan de esta de las de antaño. Dice así. Amor ingrato amor, amor ingrato, amor ingrato, amor que se aleja y en el alma deja tristeza y dolor. Amor ingrato, amor ingrato, amor ingrato, amor que un día mataste a mi vida abriendo una herida en mi corazón. Amor ingrato, 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 Amorcito de mi alma, amorcito que tanto adoré, lindera tu amor. Ingrato amor, que tanto añoro, vaya ni imploro besar esa boca, lindera tu amor, pedacito de mi alma, amorcito que tanto adoré, lindera tu amor. Amorcito para todos ustedes, muchas gracias. Gracias.